como se ve todo ahí asistente por obligación ya está grabando quiero dar las gracias a nuestro asistente de hoy no cualquiera tiene un asistente que es un grammy winner y se ganó un grammy el asistente saludos al asistente Juan H. Treviño bueno, andale está, muy bien, muchas gracias Sonny, ¿cómo estás compadre? gracias por estar aquí oficialmente tenemos aquí a mi amigo Sonny Treviño hermano de Juan Treviño que anda allá ya se fue para allá porque le da pena le dio pena se me dieron similares ya de estar en pantalones igual y todo mira nos muestra para toda la bolna tú eres mayor que Juan sí ¿cuántos hermanos son Sonny? somos seis somos cinco hombres y una mujer ¿todos músicos? no, no todos este, el mayor Samuel no sí nos ayudaba ahí de vez en cuando ¿yo tocaba guitarra? no no sé si tocó la batería un poquito pero casi no él no fue de los únicos que no le entró y mi hermana obvio que no mi hermana Sandra tampoco oye Sonny la razón de que te tenemos aquí aparte que somos amigos compadre es que eres una parte de la historia importante del rock en español en Houston que es una de las misiones de platicando con Blady o en Bohemios con Blady que es este el podcast o el retro ¿verdad? es es plasmar la historia en video para que la pueda ver la raza y tú eres uno de los pioneros de las de las bandas de rock en español y resulta que eres hermano de otro de mis mejores amigos Juan Treviño que está aquí es músico también importante de Houston representante recién ganado Grammy compadre chingado yo también me lo gané porque yo le grabé guitarra ¿no? ¿no grabaste ahí? grabé guitarra en una canción en la de Sedúceme en la Cocina en algo así pero no te van a dar tu Grammy me van a dar un certificado un certificado lo tengo que pagar ¿cuánto vale el certificado? vale una lana ¿un oficial o qué? un oficial está bien ahí lo hacemos ¿por qué no? mejor que nada mejor que nada oye compadre entonces igual que Juan Treviño para empezar un poquito con tu historia ¿eres nacido aquí o allá en México? yo nací en México nomás dos de nosotros nacimos en México y todavía fíjate yo soy mi ciudadanía es mexicana yo soy mexicano ciudadano mexicano naciste en Agualeguas en mi certificado hice en Agualeguas pero nací en miguelo alemán ah en Tamaulipas en Tamaulipas dígate ¿por qué naciste en miguelo alemán? yo tampoco sé no sé mis papás vivían por ahí en Roma en esos años o teníamos familia ahí fueron a visitar y fue cuando nací ¿qué trabajaba tu papá ya en esa época? ¿te acuerdas? es que papá trabajó de cantinero ahí en Agualeguas de taxista y luego cuando empezó a venir para acá trabajaba con una empresa de puertas hacían puertas sí y luego ya los trenes ¿verdad? y luego ya que nos venimos ya oficialmente yo tenía un mes cuando nos venimos para acá ya vivir aquí aquí usted yo tenía 30 días de haber nacido este ya papá empezó a trabajar aquí más oficial y a uno de mis tíos le ayudó a entrar a trabajar en el ferrocarril ¿y creciste tu niñez aquí en Houston o en Agualeguas? ¿cómo está el pedo? un poquito de los dos igual que Juan o sea crecimos aquí y luego no sé si yo tenía nueve años por ahí más o menos nos volvimos a ir para México y vivimos allá como cinco años vivimos ahí en Agualeguas como cinco años ¿y cómo fue que empezaste tú en lo de la música? porque voy a dejar muchos detalles para cuando te invitemos acá al estudio ¿verdad? que también vas a estar ahí pues no igual que Juan todos aprendimos en la iglesia ahí en la iglesia a ti te tocó ¿no te tocó el cura? no que qué bueno ay que mientes curitas tienen sus famos algunos a mí uno me miró con los sacerdotes los sacerdotes del pueblo los conocemos saludos a los curas al padre Lupe ya está grande el padre Lupe pero venían seminaristas de Monterrey ahí a Agualeguas ¿verdad? a terminar su su seminario ¿verdad? para hacer sacerdotes entonces ellos tocaban guitarras y es donde aprendimos ¿verdad? a tocar empezamos ahí a tocar tonos ¿verdad? este y también con el órgano ahí de la iglesia nos metíamos a tocar con el órgano de la iglesia eso fue la adolescencia ya que unos no si 11-12 años oye güey porque no sé si la raza sepa tú eres también parte de la onda grupera porque también tú en tus familiares ya sabemos que Costa Chica y Abril 70 pues ahí empezamos ¿verdad? ahí junto con la iglesia también pues lo que habíamos ahí en Agualeguas que es en Nuevo León al norte de Monterrey ¿verdad? ahí viene Pegaso de Cerralbo está a 20 minutos de ahí de Agualeguas entonces crecimos con los Pegasos caminando casi sí y había ahí Juventino que era de Agualeguas ¿verdad? él tenía se juntaban y tocaban y eran puras canciones de Pegaso entonces ahí empezamos nosotros con esa música música grupera empezaste con música grupera sí y lo mío era un teclado papá no se había comprado un teclado así chiquitito que traía unas luces y te decía cuál tocar y empecé con uno chiquitito así ¿verdad? y ahí empezamos con los gruperos y eso fue en el rancho todavía tenías todavía estábamos allá ¿cómo era la vida del rancho güey? ¿te gustaba así entrar hasta las cabras y comerlas? yo creo que fue la mejor niñez que pudimos tener porque allá para mí yo era libre a mí me gustaba andar mucho solo en el río en el monte me iba es algo con lo que yo crecí y es una experiencia muy bonita inclusive por eso me ha gustado todavía ir para allá yo y mi esposa vamos mucho a México a ese pueblo a Gualeguas ¿todavía está ese mismo espíritu de antes? igual ¿lo puedes sentir? yo le decía a mi esposa ese lugar tiene algo mágico porque otros lugares cambian Sabina les cambió todavía es hermoso pero es una ciudad más grande desde que yo como a Gualeguas es un pueblito es un pueblo y si ha crecido un poco pero no ha perdido esa yo le decía a mi esposa algo tienes una magia no te puedo explicar y hasta que ella fue me dijo ahora sí ya te entiendo la comida bien rica tu mamá cocinaba en estufa pero también tenían los que en chimenea y todo ese pedo mamá no mucho tu abuelita o tus tías ahora que vamos sí más hay gente familiar de nosotros o amistades que tenemos y cocinamos afuera hacemos comida afuera sí en el rancho donde es papá del tanque pues sí se cocina mucho afuera de ahí es tu papá del tanque es una ranchería de parás yo en Sabina decía algo que ciudad chica en aquella época verdad en solo 74 este pues sí algo medio ciudad pero en verdad como mi abuelo José del lado mamá pues me trabajaba en ranchos y midiendo terrenos y entonces me llevaba mucho esas cosas a las presas y mi abuelita tenía su estufa pero también tenía su chimenea yo me acuerdo de algo bien bonito ¿te acuerdas? tenía unos cazuelos así como unos aceros que hacían pan de maíz sí cómo no cómo no nosotros que estamos a moler el maíz panochas sí sí panochas no sé por qué la raza tomó de forma unos grosera se refiere a la vagina de la mujer pero hay cuenta me acuerdo que abuelita decía nosotros tenemos unos 10 11 años ya me iba de acá gritaba cuando yo estaba el pan listo o sea vénganse todos a comer la panocha calentita ya está lista y todo uno ya me hacía mañocío que no sabía uno lo que era comer panocha ya ahorita ya que sabe uno lo que es comer panocha pues ya entendió por qué le pusieron panocha a la panocha sí sí qué bonitas épocas entonces toda esa comida todavía nosotros la comemos la dice este panocha se come con toda la chingadera que bonita porque bueno creciste así y al mismo tiempo en la música y con lo que había ahí alrededor y ahí es lo que aprendimos a tocar primero tu primer instrumento fue siempre el teclado fue el teclado sí yo empecé con el teclado los seminaristas también ahí tenían tecladitos que trajo papá un pianito chiquito de juguete era casi de puro o agarraste clases no de puro oreja aprendimos nunca agarraste clases cuando estudié en high school aquí ya que regresamos aquí tomé una clase de piano en newbie high school ándale un semestre nada más oye güey bueno y allá en México tu primer grupo ya trabajando en México no trabajamos en un grupo no 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 sí ya que nos regresamos para acá después de cinco años yo empecé high school aquí inclusive aquí en Austin High School aquí fue donde yo me gradué ¿cuántas cuadras? sí yo tenía como 16 años por ahí 16 años y empezamos hicimos un grupo entre mis hermanos Juan este Saúl tocaba yo creo que Saúl tocaba la guitarra y Juanito el Bates no sé o al revés yo tocaba el teclado y Jaime Gómez ah sí tocaba la batería pero estábamos todos chiquitos saludos al compadre Jaime Gómez Juan tendría algunos 10 años o sea estaba chiquito y él cantaba y Saúl cantaba hay audios Juan me ha enseñado audios ahí donde están ahí empezamos es el primer grupo que tuvimos así oficial y tocábamos como el cumpleaños pero eran puras canciones de Flash de Pegaso de los Cougar verdad ahí empezamos esa música todavía la traes en el corazón mira eso no se pierde sí todavía la escucho a huevo a huevo sí todas la escuchamos todavía bueno ¿y cómo fue tu entrada o fue el que es el grupo primo el primero de esos grupos que entraste pues ya como fuimos agarrando más experiencia con ese grupo el grupo primo tuvo unas ciertas oportunidades yo ya tenía muchos años tocando ¿verdad? eran los primos de nosotros Oscar y Ricky y el primero que sacaron fue a Saúl ok Saúl entró a tocar la guitarra con el grupo primo con una oportunidad que se dio y yo les iba a ayudar pero yo les ayudaba con el cencerro ¿qué año fue eso güey? ¿qué año fue eso güey? yo tenía unos 16 años 17 en esos entonces ¿80s? ¿los finales de los 80s? sí ok sí sí porque un poco primo tuvo un buen rato y grabaron varios discos ¿no? sí 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 así es y este en esos años andaban ellos bueno de ahí Saúl entró y yo les ayudaba un poquito con el cencerro el güiro hacer show nomás ahí en el escenario pero después se dio otra oportunidad fíjate cómo se se dio esto iban a ir a Johnny Canales esa vez y yo no iba a ir porque yo nomás les ayudaba con un cencerro iban a ir a Johnny Canales y yo estaba en high school tenía 16 años todavía me acuerdo exacto y llegó mi primo Ricky me despierta a las 3 de la mañana me entra a la casa y me despierta me dice Sonny vamos a Johnny Canales ah chingado digo yo es que dice no puede ir el baterista que el primo también mío mi padrino checo dice no puede ir vas tú digo no me sé las canciones es el camino te las aprendes pues vámonos yo me levanté y así entre yo al grupo tocabas algo de batería ya antes entonces tocaba muy poco les ayudaba con los ritmos congas ya ayudaba un poquito con las congas bajo presión ahí y así fue como yo fui y porque como usted no tenía tocado no tocabas en vivo como fue esa primera experiencia de tocar luego en Johnny Canales güey la batería ¿cómo fue? y tocó la batería pues yo fui a mí con los Rolex sí estaba joven y en esos años no me ponía nervioso no sé este y fue la primera vez que yo toqué así la batería y ahí no tocabas en vivo verdad esta era pura pista verdad entonces fuimos a Johnny Canales esa es la finta nomás así así es está chido todos hacían eso era nosotros todos los grupos tocaban así Johnny Canales en esos años pero pues si salí en Johnny Canales yo estaba en high school no era la mera mera más popular entonces yo ahí empecé con el grupo primo y poco a poco este yo empecé a tomar la batería de disco me enseñé a tocar mejor y empecé a tocar la batería con el grupo primo no si toqué dos años ¿grabas algún disco con ellos? no grabé todo lo grabé pero se ha visto una portada sí pero era como de ritmos de congas ah ok esa era la contada en esa época todavía no tocaba la batería no después ok después yo empecé con la batería entonces dos años tocaste batería con el grupo primo como dos años más o menos pero no era mi instrumento pero fue una muy bonita época porque yo estaba en high school nos pagaban muy bien ¿cuánto se ganaba en esa época para acordarnos? yo me acuerdo cuando mínimo nos ganamos unos 120 dólares pero había ocasiones que nos ganábamos una vez fíjate nunca se nos olvidó yo estaba en high school y era mucho dinero para nosotros en una noche tocamos en en Cactus en Cactus aquí Cactus Texas sí y nos pagaron como 300 dólares cada uno ala chingada estaba muy bien estaba muy bien y para uno lo que estaba en high school pues era excelente estaba bien porque en esa época es lo que pagaban los tamitex en los noventas 30 dólares por tocada más o menos sí yo creo que lo más padre es que tocamos con muchos grupos tocábamos mucho Confito porque estábamos con Roberto G que era de los promotores te tocó alternar con mucho Confito con Superestrella también con Superestrella no pero esos años eran cuando tocábamos el Fantasía y el Casino no te acuerdas del Casino y hasta tocabas una noche en el Fantasía y luego te pasabas esa misma noche al Casino y luego venías a acabar otra vez al Fantasía tocaron buenos lugares no tocaron cantinas el grupo primero había hecho las cantinas antes que entrábamos nosotros todos empezamos ahí la tenían hecha o sea cuando nosotros entramos ya ya estaba bien en un nivel más alto el grupo y fuimos mucho fuimos a tocábamos todo Texas acá hemos ido a Florida a Confito en ese tiempo estaban también los villanos esos grupos no estaba Janeiro había muchos grupos muchos grupos en Houston es la época dorada de la grupera así es y aquí en Houston con el pollo tocamos y es que aquí en Houston nacieron muchos grupos este muy importantes como Renacimiento Río Tobar así es el pollo salió de Renacimiento él era líder ahí y luego Pegaso pues se da cuenta que lo hicieron cerrar pero pues acá en Houston fue todo eso los cadetes los Tamitex el Superestrella Janeiro y un chingo galaxia hay muchos mi escuñado el Grupo Luna el Grupo Luna sí yo lo vi varias veces ahí tocaba mucho en el lugar de México acá también en el Príncipe Azul ¿te acuerdas? sí como no allá por Spring Bates ¿no era eso? al sur no estaba para el sur allá por la la princesa el Príncipe Azul y estaban en la lombra en un chingazo en ese lugar entonces tú eres de esa onda también bueno y cómo fue de ahí la onda el brinco el brinco al rock and roll pues fíjate como yo tocaba la batería en el Grupo Primo pero a lo mío era el teclado y hubo un tiempo que dije yo ya no ya querías tocar lo tuyo sí pero más bien ya o sea como yo tocaba la batería ya no quise seguirle y me salí yo me salí del Grupo Primo y entró Jaime fue el que entró y me reemplazó Jaime Gómez Jaime Gómez entró y me reemplazó en ese tiempo ya andaba Juan con el Grupo Primo también los hijos de Jaime Gómez Jaimito y los muchachos excelentes con sus grupos verdad sí muy buenos músicos y cantantes los dos y también los hijos de Jaime entonces yo me salí dije ya ya no le voy a hacer la música o otra universidad para hacerme maestro verdad y empecé y empecé a trabajar en el centro trabajaba en el centro y un de los compañeros de trabajo uno me dijo oye estamos haciendo un grupo de rock necesitamos un tecladista y le dije no yo ya no toco le dije pero si voy a verlo le dije porque para verlo eso fue en el 93 por ahí por ahí sí por ahí fue el 93 sí fue el 93 entonces me invitaron que fuera a ver que fuera que me uniera al grupo yo le dije no yo ya no toco me entiendes yo no voy voy a entrar a la escuela a la universidad entonces fui a verlos y era aquí por Mason Park en la casa de David tenían un lugar atrás un cuartito atrás y ahí estaban ahí estaban practicando y fue un creo que era un viernes en la noche y fui a verlos y practicaron y tocaron y yo nomás los estaba escuchando cuando acabaron de tocar les dije mañana vengo con el teclado sí me gustó un chingo me gustó mucho ¿sociedad polémica? era sociedad polémica apenas estaban empezando ellos a escribir rolas y era música original todo una de las bandas pioneras del rock en español de la escena sí cantaba RC David David estaba en el bajo en la guitarra estaba Jesse ¿Jesse el de Tribu de Shell? no 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 otro ok sí otro Jesse sí él es el que mi compañero de trabajo que me invitó que fuera a verlo sí la batería estaba René un René y empezamos ese grupo de sociedad polémica era música original RC era muy buen cantante pero tuve muchas diferencias de estilos y de cosas así no hubo desacuerdos alcanzamos a grabar creo que fue un cassette no era ni CD alcanzamos a grabar con RC yo alcanzé a ver ese cassette si se hicieron producciones por ahí porque yo me acuerdo de sociedad polémica los vi una vez en el caché ¿tocaron ahí? sí sí tocamos ahí en el caché fue donde la primera vez que tocamos fue ahí con sociedad polémica sí y a ti la gente te conoció más por seres ocultos después que sí cuando hubo esas diferencias nos separamos nos quedamos David y yo entró un baterista Eri en la batería y invitamos a Jim que nos ayudara a cantar él entró como cantante y había cantado con David antes ellos habían tenido grupos de rock en inglés ellos tenían experiencia de grupos de rock en inglés y tocaban mero de diferentes estilos pero todos tocaban en inglés y luego el guitarrista invitamos a Eric ok Eric ni hablaba español si es es hispano verdad pero no habla español y le dijo yo les ayudo pero yo no me puedo quedar en el grupo dijo o sea el rock en español no es mi onda yo nomás les puedo ayudar pero como empezamos a componer canciones le gustó le gustó también y pues eso de ayudar les duró casi no sé 7 o 8 años se quedó si se quedó así es como empezamos así fue ese brinco de los dos de ellos ahorita andan en el tributo de Kier no andaban si yo no sé si queda nada más David y un sobrino él que toca ahora la guitarra también es hijo de Eric ok si se quedaron ahí en un tributo que tiene de Kier aquí en Houston muy bueno si tocan muy bien nosotros en esos años tocábamos una canción o que otra de Kier siempre en nuestro set lo que identificaba a seres ocultos que me acuerdo porque esa banda aquí llegó hasta ir hasta desvelados verdad aquí te platicamos de la experiencia es como la imagen que tenían verdad tú este te pintaba las uñas te delineaba los ojos así si era como un estilo gótico se besaban en el escenario nada no si era de nos poníamos maquillaje nos pintamos el pelo toda esa onda la influencia y el sonido de tener algo que ver con la música de allá de Europa verdad si creo que nuestro sonido si al principio fue más de esa época de de Kier verdad de esa onda así empezamos así pero con el tiempo fueron siete años ocho años que tocamos juntos cambió el estilo porque la química como nos unimos como grupo se fue haciendo más original si agarramos un sueño de original una identidad propia de nosotros como pasa con todos los grupos mira cuando empezó Maná como se veía más como de Kier con la sombrera verde como de police con sombrero verde y luego ya se fue agarrándose su identidad más propia así es todos empezamos aprendiendo de algo como copiamos aquí ya pura copiadera así es y luego ya uno pues ahí le pone lo suyo pero tuvieron muy bonitas épocas porque en el caché yo fui a ver muchas bandas en aquella época no nomás estaban ustedes estaban Desgracia Inés estaban Bueno Descarnales que antes era Desorden y Si un gato muere estaba Larva no no uno más se llamaba Larva y Las Mosquias en el Paraíso que era en esa época mi banda favorita yo era mega fan verdad que lo va a ver las canciones ahí la yo ya tengo con las letras y más bandas Tribu de Cher que creo que llegaron a ser nominados algún Grammy también con los tipos de Cher este y ustedes y en esa época sin internet o sin la promoción que la difusión que hay ahorita era puro flyer oye güey llegaba chingo de raza las tocadas como que era güey en el caché se ponían hasta la madre güey y ahí me metían en el slam yo estaba bien flaquillo güey me agarraban y el slam era tranquilón verdad pero se ponían bien chidas las tocadas el Rubén clandestino el DJ clandestino que lo entrevistamos ahí están platicando con Blay para que vayan ahí aparte se suscriban hijos de los chingados no si pues Rubén fue de los que empezó todo este movimiento de rock en español verdad era como un movimiento verdad muchos grupos yo ahí conocí mucha gente porque normalmente pues éramos acá los de Nuevo León verdad pero empecé a conocer mucha gente del DF de Guadalajara como era tu convivencia con esas bandas con el sangre con todos esos cabrones tú muy bien este ¿qué te acuerdas de la escena güey era una comunidad más o menos ahí dime platícale aquí a los que no saben ahorita que están nomás en la escena de puro pinche tributo ahí ¿comer los tributos? no nos llevábamos muy bien la mayoría nos llevábamos todos muy bien todos éramos muy amigos cabrón o nos apoyábamos todos tocaban con todos los diferentes estilos estaba bien loco ese pedo así es y pues todavía tengo mucha amistad con muchos de ellos con muchos de esos grupos de los de esos grupos verdad este pues era muy padre cabrón era muy diferente ¿cómo salieron grupos tan diferentes tan originales? con su estilo al mismo tiempo en México estaban saliendo en Volotov y Plastilina Moss y había un movimiento en Los Ángeles también verdad que venían muchos grupos de acá de Los Ángeles y gracias a Conexión Clandestina de esa organización hubo ahí que venían las bandas de allá de México y tocaban acá no si estuvo muy bien nosotros alcanzamos a tocar con Fobia tocamos con Fobia aquí en Houston y luego fuimos con ellos a Dallas tocamos con Cafeta Cuba dos veces este ¿quién más? pero así ¿quién más? no me acuerdo con quién más tocamos si hubo más muchas bandas que venían en esa época estaban surgiendo estilos y había una como una emoción por lo que en español entonces había mucha promoción como quieras en internet como dices tu flyers de boca en boca a mí me dijeron sí en ese entonces era de hacer flyers y pasar flyers y luego te hacías amigos y luego ya amigos y amigas sí teníamos que salir a promover tienes que ir a dejar a las tienditas en la Richmond todas estas que había tiendas ibas a dejar flyers en restaurantes para que la gente supiera que ibas a tocar sí entonces ustedes estuvieron hasta finales de los noventas y se acabó la banda o en el 2000 fíjate fue en el fue hasta el 2000 mi hijo nació en el 2001 y fue cuando yo ya dije ahora sí ya ya tu hijo cuando nació Solín sí yo me casé y seguí tocando como tres años más hoy sí le dices serenidad y paciencia Solín mucha paciencia no él no sabe pero yo sí sí sabe de esas cosas sí nadie sabe de aquí bueno de Calimani la revista por eso le pusiste Solín no fíjate queríamos él tiene un nombre bíblico y luego también uno queríamos un nombre azteca también entonces había nombres aztecas y ese nos gustó mi esposa se llama Xenia yo Sony y él se llama Solín y ese nombre azteca Solín sí no sabía qué chingón qué padre bueno y siguiendo con lo de la escena con la bonita escena la bonita época esa Rubén mucha amistad con Rubén muy buena persona excelente persona Felipe todos nos conocíamos todos nos conocíamos la raza qué tal reaccionaba al ver los ustedes en vivo porque nadie se vestía así como ustedes no hacía ese pedo si este no 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 mira aquí pueden ver las fotos estoy poniendo fotos para que miren este mira no es por nada verdad pero sí fue un grupo que tuvimos un poquito más de éxito aquí este Javier de Metrópolis nos tocaba todos los domingos así él nos apoyó ¿cuántos esos grabaron o cuántos grabaron nomás dos grabamos uno primero y traía nomás como cuatro canciones o cinco algo así un EP como dicen ahorita y luego volvimos grabamos otro y ese sí ya traía como siete rolas este pero se quedaron muchas canciones pendientes que no grabamos ahora una cosa ¿está la música esa en algún lado que la puede escuchar la gente? fíjate ahorita estuve hablando con Chava esta semana y todo necesitamos subirlo a la red nomás lo que lo suban a YouTube nomás está bien fácil con una foto si ahí puedes encontrar el disco el de despierta el de YouTube el de despierta y luego las rolas que no grabamos oficiales seres ocultos despierta que le pongan ahí en buscar en source y ahí sale y ahí sale ok ahí sale la rola ¿es tu canal? uno es mío y David creo que tiene es David ese que tiene el otro no sé donde viene el disco de despierta y el mío nada más tiene las rolas que no grabamos profesionalmente las grabamos practicando las canciones nuevas que nunca grabamos así ya profesionalmente este ese es el las que tengo yo ahí yo estaba muy chida lo estaba escuchando ahorita que yo creo que para mí en mi opinión son las mejores rolas porque ahí ya no sonábamos como nosotros verás bro bueno ahorita sabes que a todas las plataformas es fácil subirlas si 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 quieres ahí te enseño está bien fácil si no Juan ahí de tu hermano si porque eso es tan triste Juan hombre chingao ah saludos a no si si yo he subido rolas ya las de moda foca había hecho todo el proceso para moda foca entonces si he subido toda la moda foca mira es que la gente ahorita que está nomás consumiendo al momento no sabe que fue moda foca después de ser ocultos hubo un descanso de sony verdad y de repente cuando te digo nosotros tenemos nuestro programa en azteca médica justo super volumen y luego super naco te acuerdas que te entrevistamos verdad si porque resulta que mi compadre resurgió con un proyecto nuevo es un pinche una bandota bien original y que todo estaba original hasta la forma en que estaban grabando produciendo promocionándose el diseño todo estaba bien genuino la música las composiciones en donde tú estabas nomás como cantante sin estar tocando tanto verdad y tenías a Candido Reséndez nuestro amigo también ganador de Grammy tuve la fortuna de que eran amigos de Juan verdad así conocido a Candido Candido y su hermano Adam y luego tu primo Juan y Juanito esta banda surgió al principio del 2000 se llama Moda Foca hasta el nombre verdad que es como decir motherfucker ya no sé hablar inglés bien pero motherfucker pero él le puso Moda Foca y también está esa música en todos lados la pueden escuchar cuéntame esa banda como por qué lo hiciste te dieron ganas que dijiste a mí siempre me gustó más la cuestión de escribir música si me gustaba tocar vivo pero siempre de nada hacer toda una canción que a mí es lo que me más me gustó siempre lo disfrutaba más verdad de componer letras los tonos la producción los arreglos la guitarra los bajos escribir crear toda una canción de nada eso es lo que más me llenaba entonces creo que con Moda Foca fue eso de que pudimos hacerlo más lento verdad Candido estaba haciendo la producción la grabación pero fíjate grabamos cada quien en la casa y luego le mandábamos los no lo estábamos haciendo en un estudio todos juntos porque en esa época yo te quería robar a Candido si tocaste con él si se quedó con nosotros se acabó Moda Foca se acabó Moda Foca se acabó Moda Foca hay cuenta que pues nosotros tenemos vírgenes 5 que yo dije chinga voy a hacer estos puñetas piensan que nomás salgo en la tele y yo ni ya se pedo para nomás no era nada para mí bueno era algo pero nomás divertido no es algo que en verdad yo soñaba en hacer y hice mi banda y estaban ustedes ahí yo me estaba un baterista y cuando escuché a Candido tocar chinga yo quiero hacer baterista me gusta ese cabrón y le pedí primero porque nos ayudó también luego ya se se vino quedando un poco más y en un tiempo estuvo con los dos porque tocó con ustedes y con nosotros la noche que la primera vez que tocamos nosotros fue en el Webhouse Live que los invitamos a ustedes a Imágenes Ocultas saludos a Alan y a los integrantes de Imágenes Ocultas verdad para ese evento y fue mucha raza y el Candido tocó con ustedes y con nosotros también dobleteó ¿verdad? doble cachetado porque no mucha lana no hacíamos por la lana claro que no eso es un dicho en los gruperos ¿verdad? que no se hace por la lana pero algo tienes que comer así es pero acá sí se quería llegar a algo porque lo que hiciste estuvo muy bien muy profesional a mí me impresionaba cómo tú conseguiste toda esta información en aquella época creo que era MySpace lo que existía no había Facebook pero tenías todas las direcciones de las radios información de radios y le mandaste la música así es o sea la creación del concepto está chingona y luego el sencillo ese eat less come menos la chingada ya no te vas a hacer con los pinches tacos mira tú no estás en mi hijo me acabo de chingar unos tacos ahorita y aquí mira bueno cuéntame de todo quiero saber las canciones ¿verdad? ¿de Moda Foca? sí que la gente la puede escuchar no en las plataformas pero está en YouTube pues sí este mira ya ese concepto era más no es ¿cómo te diría? yo siempre digo no es música tan digerible no es comercial es artística ¿verdad? para algunos sí yo la digerimos muy bien sí pero para el oído común para el oído común quizás no ¿verdad? este no era para una no 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 o sea no era música comercial no ¿verdad? si estás impuesto a una música que tiene que empezar los coros en cierto momento sí y que no tiene que es una estructura es una estructura ¿verdad? así que no te puedes decir saludos Juan Treviño y aquí que compone así que tiene su tiene su mérito sí y en este caso fue de quebrar las reglas ¿verdad? y hacer todo en una forma muy original empezar con coros o la estructura de las canciones completamente diferente ¿verdad? y todos muy largos sí o finales muy largos ¿verdad? o este ¿verdad? así letras diferentes también conceptos diferentes o sea quitar las reglas ¿verdad? de no había una estructura de cómo debéis la canción sino lo que nosotros pensáramos que que debería como algo que se escuchara bien así lo hacíamos estaba muy chido todos en sus propios arreglos ¿cómo cómo estaba el pedo? sí mira lo que hacíamos era como teníamos una base una canción muy básica que escribía ya que fuera muy básico ya fuera con el teclado pero con un ritmo ¿verdad? no más con una drum machine una máquina de tiempo y de ahí sí y luego se la mandaba Juan y Juan empezaba a escribir las guitarras y si Juan yo y Juan nos juntábamos para Juan Treviño Juan 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 el guitarrista de Modafobia entonces nos uníamos y buscábamos sonidos podemos estar semanas con una canción escribiéndola con las guitarras a encontrar el sonido en buen sonido ¿verdad? los estilos qué estilo vamos a usar cuántas guitarras íbamos a meter ¿verdad? entonces ya que escribíamos estas guitarras la canción agarraba más forma y se la mandábamos a Cándido ¿verdad? Cándido ya quitaba la máquina y él metía la batería y luego entraba Aaron Aaron primero y luego Cándido al último Adam pinche bajista increíble productor se volvió un gran productor un bajo así de 13 cuartos así enorme se dormía con el bajo se lo cogían y luego se dormían ese güey un increíble bajista estuvo increíble la banda esa muy original todo y él sigue en Los Ángeles ¿verdad? tiene su estudio en Los Ángeles sigue tocando ¿verdad? gran amigo gran amigo buena persona musicazo y se hizo un concepto muy chingón que hasta la primera tocada fue en Numbersway en el pinche legendario club de Houston Numbersway donde está el club más grande de perdición ¿verdad? está con madre no, todo muy bien la tocada ¿verdad? todo muy chingón todo muy bien fueron los medios nosotros pero desgraciadamente ¿verdad? ya el rock en español la música en vivo de tocar así ya pues iba en declinación ¿me entiendes? ya no, ahorita ya no hay grupos de rock como este ya no hay no hay radio ¿verdad? no hay tenías cierta expectativa tú que no se cumplió y por eso no dejaste de hacerlo ¿o qué pasó? no fíjate ¿cuántos duró? muy poco ¿los años? fíjate cuando ahorita que empezamos yo te dije yo había dicho el grupero dije y me voy a meter a la escuela ahora para ser maestro este y pues lo había dejado por todos esos años chingo de años ¿no güey? chingo de años querías ser maestro y dije tengo que acabar o sea es lo que yo quería hacer iba con mi niño a la escuela a dejarlo o traerlo o a la junta de padres así a ver y decía yo yo le decía a mi esposa yo le voy a estar aquí este es mi trabajo esto es lo que yo quiero hacer entonces tuve que dejar todo ya carajo o sea ya es decir ya entrar a la universidad terminar las clases que me faltaban la vida güey así es y así es como paré aparte de los viajes astrales güey eso que ni qué eso aparte eso aparte y así fue esa fue en pocas palabras ahorita la historia así ¿verdad? terminé y ahorita estoy ya llevo siete años de maestro un ratito se intentó intentamos hacer una producción grupera ¿te acuerdas? electrónica una fusión nos contrató a mí a Juan Treviño ¡salud Juan Treviño! allá me estás espero que va bien la de hola que tal la de hola que tal unos covers ¿verdad? unos covers pero de gruperos tratar de modernizarlo algo así era la idea por ahí que está o no está la música en el internet ya no está algún día voy a componer todo otra vez tanta pinche música en todos lados tantos artistas ¿te la acabas? chingo ¿qué estás escuchando ahorita? ¿qué te gusta? fíjate yo escucho de todo pero en cuestión regresé a mi a mi raíz puedo decir yo todo lo norteño me gusta mucho música pero lo viejo a mí me gustan los cadetes los invasores hasta más viejo que eso también los rancheritos son de mis grupos favoritos en esos años cuando yo estaba chiquito que íbamos a los bailes con papá y mamá ¿cuánto sabes? yo sé que no se debe hablar con papá me van a hacer cantar ahorita este entonces todo eso escucho de rock de pop ¿verdad? pues ya ahorita Siddhartha ¿verdad? Camilo Séptimo todos esos grupos son los que escucho no he escuchado Camilo Séptimo ¿qué es? es un concepto también así está muy bien así lo escuchas lo he escuchado pero no es que tú igual que tú y ahorita escucho lo que escucho nomás casi todos puros videos de rock y lo mismo antes Guns N' Roses Megadeth Metallica Nightmare on Dead la música cubana que escucho los García Sabina Bronco y Tamitex sí el rock de antes el rock en español de antes ¿verdad? parece lo que se escucha todavía un poquito de todo pero también lo que es Pegaso ¿cuál bolero? te vas a hacer que hay un bolerito una ranchera ¿qué te quieres decir? me vas a hacer cantar ¿qué intentamos? ¿qué intentamos? ¿eh? ¿cuál? voy a tener que buscar la letra porque no me la sé ¿cuál? ¿cuál es el bolero? me va a hacer que cante de veras sí, sí ¿cuál te gusta? ¿cuál de los rancheritos? una fácil una fácil en fácil este pues la de sueño bonito ¿se la sabe o no? sí ¿la sacamos en qué tono? sabrá Dios ¿en qué tono? ¿se la sabe o no? sí cualquiera me la sé son dos más dos tres tonos no me la sé pero la sacamos de veras ahorita ¿a Gorjón se la sabe? no, pero ¿cómo empieza el sueño bonito? sueño bonito pon la letra ahí ¿a qué ponemos? pon la lluvita ¿a Gorjón se la sabe? no te la sabes con que salga la letra sueño bonito los rancheritos yo me sé varias yo voy a poner este no sé qué cante la de tienes la razón ¿qué tono estará wey? ¿qué tono estará wey? ¿qué tono estará wey? nomás puede que usted ¿en qué tono la toca? quiero ver, a ver pero este es de karaoke wey no importa como que salga no es la Catarino Leo pinche compositor chingón wey sí, no, sí muchas muchas canciones muy buenas a ver si es esta esa no es es esta es que I love it esa tienes la razón hay mucha diferencia eres para mí una niña el quererme te avergüenza ya no insistiré no seré quien te haga daño la experiencia de mis años me enseñaron a renunciar pero te recordaré por el resto de mis días si me hiciste tan feliz al decir que me querías todo era ilusión era un sueño tan bonito que quisiera despacito en ese sueño morir esa es la buena la música de papá la huevo no te colmare wey que bárbaro no pues esta sueño bonito más o menos a ver que pasa con el copyright muchas gracias vamos a dejar más información para cuando veas el estudio parte indispensable de la historia del rock en español en Houston y también de la época adorada grupera las dos cosas simultáneas igual que yo igual que Juan bueno Juan no Juan no es rockero no no fue rockero pero tú sí dices los dos con los tamitex y luego entraste al rock y luego otra vez con los tamitex pues siempre hemos estado metidos en todo tocamos con los tamitex también con el grupo primo fíjate si también tocamos con aquella época no pues con cuantos no verdad que bonitas épocas es bonita la nostalgia de recordar y ojalá y se pueda que vuelvas a tocar wey de repente porque no pues a lo mejor sí pues hay cada vez tenemos esas pláticas acá con seres ocultos de hacer una tocada a lo mejor se haga a ver qué pasa a lo mejor después de esta entrevista nos anímense anímense a lo mejor podemos ir todos también contigo vamos todos yo nada más que puedan ir algunos de ellos que quieras mándamelo para acá yo lo quiero este vamos a tratar de encontrar a los de gracias a Inés y a las otras bandas que no que no han tenido contacto los segovianos y bueno mi compadre de sangre también a ese rato lo entrevistamos y se deja el pelón ¿te dejas pero no te dejas? no si ahí lo he visto ahí lo tengo en el face si yo al rato tengo que me hackear no tengo que volver a ver todo el pedo pero muchas gracias compadre nombre a ti te agradezco mucho te agradezco mucho que me hayas invitado gracias gracias suscríbanse gracias gracias